El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, explicó en conferencia de prensa que las recomendaciones hechas por la delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, de visita en el país la semana pasada, serán atendidas principalmente las referidas al hacinamiento en las cárceles y la reinserción social de los privados de libertad. Tenemos espacio para 6.800 privados de libertad y al día de hoy tenemos 22.665 internos. Eso genera una serie de condiciones que vulneren las garantías constitucionales, el resto de garantías constitucionales que tienen derecho los internos. Recordemos que lo que se le priva es únicamente la libertad y no el resto de derechos. Guzmán expresó que de parte de Guatemala se entregó un informe a los relatores que contienen los avances alcanzados en los presidios del país, la reubicación de los privados de libertad, divididos por pandillas, el control de las riñas y amotinamientos en las cárceles de varones y centros correccionales para menores de edad. Un promedio del 50% de la población reclusa se encuentra en prisión preventiva y el otro 50% en cumplimiento de pena, agregó el funcionario, en tanto aseguró que es necesario fortalecer la infraestructura para ofrecer mejores condiciones a los reos. Por aparte, el portavoz presidencial James Heeman precisó que el Ejecutivo revisará a profundidad el informe presentado por la CIDH. Para DCA TV informó Noe Pérez.